Los premios Gran Selección de este año se han entregado en el Teatro Municipal de Tomelloso. Son premios a la calidad de los productos agroalimentarios y vienen entregándose ininterrumpidamente desde 1990. En Alcazar de San Juan también se entregaron en el año 2015 porque tienen carácter itinerante. En este acto, el presidente de la Comunidad Autónoma adelantaba que este es un sector que va a crear miles de empleos en cinco años. Tenemos 10.000 nuevos puestos de trabajo en los que algo influirá el Gobierno porque estamos en disposición de favorecer más de 150 millones de euros a través de acuerdos como el Focal, de financiación extraordinaria, para importantes inversiones en cooperativas, en organizaciones de producción, en empresas, que se traducen en el fondo, en que sigamos siendo no solo como somos la gran despensa de este país y en buena medida de Europa, sino además una enorme potencia de referencia en cantidad y en calidad. A esta entrega asistieron también la consejera de Economía, Patricia Franco, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez. El presidente anunció también la creación de una carrera universitaria relacionada con el vino y la viticultura. Parece mentira que hasta hace cuatro días no se haya planteado en Castilla-La Mancha que esta tierra, que es la mayor productora de vino, no tenga un estudio universitario, un grado en enología. Va a existir en el curso que viene precisamente vinculado aquí a Ciudad Real y desde luego, lógicamente, con extensión a través de nuestra organización aquí en Tomellos. En este sentido, el presidente se refirió también al convenio que va a garantizar la financiación universitaria en los próximos años, así como la introducción de nuevas titulaciones. De hecho, estamos hoy muy satisfechos y muy esperanzados de poder conseguir con la universidad un importante acuerdo que espero que en próximos días seamos capaces de cerrar, tanto en las titulaciones que el Gobierno impulsa de manera decidida como en la financiación para los próximos años. Es la mejor manera de garantizar la industria más importante de todas, que tiene que ver con la cabeza de nuestros hijos y de nuestras hijas y de nuestros nietos y de nuestras nietas. Yo creo que estamos en disposición de conseguirlo y eso es algo que, créanme, haremos entre todos. En la lista de productos premiados está el mejor vino blanco de la bodega Dominio de Baco, de Alcázar de San Juan. Ha habido premios también para quesos, aceites, mieles, jamones, berenjenas, melones, ajos, panes y carnes. Otra industria alcazareña, Queso Record, también obtuvo un premio, en este caso, al mejor semicurado, mientras que el mejor queso curado elegido fue la marca Kerta de La Solana. La empresa Santiago Apóstol de Tomelloso obtuvo el premio al mejor melón. Los mejores ajos volvieron a ser de las pedroñeras, en este caso para la empresa Ajos La Veguilla.